El fuerte posteo de Pampita contra Flavio Azaro. Roberto García Moritán estuvo como invitado en polémica en el bar para hablar de los resultados de las elecciones efectuadas el domingo. Ahí mantuvo un tenso cruce con Flavio Azaro que entre otras cosas lo ningunió apodándolo como el marido de Pampita y no llamándolo por su nombre. Tras este cruce la modelo salió en defensa de su pareja y subió a sus redes sociales un posteo y compartió una antigua nota de paparazzi en la que Valeria de Genaro deja mal parado al periodista. El gran plan con Azaro era fideos con manteca y ribotril. Fue la declaración de la modelo y vedette que Pampita quiso recordar para contraatacar al periodista. Además consultada por intrusos sobre el mote que cae sobre Roberto dijo no me sorprendió porque es un estilo muy particular que tiene este panelista eso habla de él no de Roberto. A él le da mucho orgullo no lo vive como un agravio nunca se ofendió porque digan el marido de Pampita sabe que yo soy querida lo vive en el día a día no es algo de lo que reniegue para nada expresó